Alright, bienvenidos a la clase Master de Bolsa de Valores. Vamos a empezar con las lecciones, vamos a cubrir varias. Como dije, extendemos porque vamos a ver, quiero ver todas las lecciones. La semana pasada, el jueves, vimos patrón de reversión, vimos divergencias de Stochastics, divergencias de MACD, y vimos promedios móviles. Hoy vamos a ir, dos, que aunque suenan base, yo digo, muchos se olvidan de esta, es como la fundación de todas, saber encontrar estas dos, porque estas, después va a haber varias formas, perdón. Ok, así que vamos a empezar con soportes y resistencias. Ok, así que vamos a empezar aquí. Ok, un soporte resistencia, recuerden que operar en mercado financiero es como un juego. Están dos equipos, están los toros, que son las personas que quieren que el mercado suba, o los compradores, y los osos, que lo están retirando ganancias, o que quieren que el mercado baje. Ok, y piénsalo como un juego, el mercado sube, ellos llegan a un punto, es como anotan un punto, los compradores, y ahí dicen, ok, vamos a cambiarnos de equipo, vendemos, bajan, y ahí llega un nivel en el pasado, compran de nuevo, y se juegan este juego de lo que llamamos soporte y resistencia. Ok, también, en estos niveles van a aprender que se ocurren trampas. Ok, así que un punto alto, ok, es un punto, es muy importante entender lo que es un punto alto para saber cómo encontrar los resistencias. Un punto alto es lo que la palabra dice, que es más alto que los otros puntos, pero tiene que tener por lo menos dos a la izquierda y dos a la derecha. Razón porque tiene que tener mínimo dos, puede tener más, obviamente, pero mínimo dos, es porque si aquí no hay dos a la izquierda, todavía no ha hecho el punto alto, puede ser que las próximas velas superen ese punto. Un punto resistencia, también conocido como un techo en el mercado, se llaman, o a veces estas líneas también las llamamos líneas horizontales, es un lugar donde ha cambiado su dirección varias veces. Ok, así que por ejemplo aquí, 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 vamos a aprender a encontrar esto. Siempre empieza del precio presente, y es como subir una escalera, vamos buscando techo, así que por ejemplo, el precio actual siempre es la derecha, la de la más derecha, y vamos subiendo techos. Ok, así que vamos a ir esto y lo vamos a hacer en el mercado. Ok, así que por ejemplo, si yo agarro Starbucks, aquí empiezo a la derecha, y voy subiendo escalera, y realmente aquí hay un punto alto en el mercado. Ahora, algo que me gusta ver es, comprimir el gráfico, y ver si en el pasado, ha cambiado la dirección. Y aquí nos deja dibujar líneas. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí hay una línea horizontal. Ahí lo dejo ahí. Ok, este es un techo. Lo puedo bajar un poco. Sobre las velas. Ahora, en este caso solo ha chocado una vez. Ahora, te gusta bajar en el pasado y ver niveles. Por ejemplo, este era un nivel bien interesante. ¿Verdad? Porque miren cómo... Si yo agarro, voy a cambiar color. Voy a ponerlo negro. Un poquito más gruesa. Y voy a poner una línea horizontal ahí. Ok. Y aquí pueden ver dónde chocó una vez. Chocó dos veces. Tres veces. Cuatro veces. O sea, y chocar es que cambió dirección en ese lugar. Si lo ha hecho múltiples veces. Las más veces que lo hace, más fuerte se convierte ese lugar. Ahora, este. Cuando el mercado estaba... Vamos a tirar atrás aquí. Este era un techo. ¿Verdad? Porque habíamos visto que había chocado varias veces en el pasado. Ahora, aquí cuando viene y lo rompe. En este caso, lo rompe con un gap. Este es el tipo de gap. Piense que habíamos hablado. Gap son los brincos. Eso es lo que se llama un breakout gap. ¿Verdad? Y es fuerte señal que va a continuar yendo hacia la alza. Ahora, si el mercado llegaría a regresar aquí. ¿Ok? Cuando lo rompe. Piénsalo como una casa. ¿Verdad? Si tú rompes tu techo. Y te vas al otro nivel. Y regresas. Este lugar. Que era un techo. Ahora se convierte en un piso. ¿Ok? Si que ese lugar que era un techo. Ahora se convierte en un piso. Así que si este mercado llegaría a caer aquí. No creo que vaya porque ya hizo el kicker. Pero si llegaría sería un piso. Vamos a ver más ejemplos. Así que trata de ver lugares donde ha chocado varias veces. Si no tiene que ser la misma zona. Pero te gustaría que sea. Aquí por ejemplo podemos ver. Chocó una vez. Chocó dos veces. Tres veces. Es la área. No el precio exacto. Cuatro veces. Ahora miren lo interesante de esta zona. En un piso. Y aquí te dio el piercing pattern. Uno de los favoritos señales muy fuertes. Un gap a la baja. Abrió con un gap a la baja. Y el mismo día regresa. Más del 75% a la de la anterior. Ese es fuertísimo. Señal de compra. Ya que dije que ocurre poquitas veces. Pero cuando lo hace. Es como regalarte. Dinero. Y miren en el futuro. Como el mercado vino. Y pegó otra vez. En ese. En ese piso. Ahora en ese piso. Que puede hacer. Puede rebotar. Ok. Puede romper. Y convertirse. En nuevo techo. O. Puede. Hacer engaños. Porque muchas veces al mercado. Le gusta engañar. Rompe por unos cuantos. Centavos. O dolares. Todo el mundo cree que va a romper. Y de ahí lo revierte. En este caso. Rebotar. Y miren lo que te hace. En un piso. Doji. Bo. Esta es la combinación de la que habíamos hablado. Que es. Como una estrella. Del alcista. Muy poderoso de combinación. Es lo que llamamos la izquierda y la derecha. Como en el boxeo. ¿Veis? ¿Veis? Y el mercado. Se dispara de esa envolviente aquí. Y se disparó a la alza. Aquí. Formó otro techo. ¿Veis? Y vas a ver que el mercado. O está haciendo líneas horizontales. O está haciendo. Canales. Por ejemplo. Como aquí. No estaba haciendo. Que es una forma de soporte y resistencia. Porque lo hace. Con techos aquí. Voy a marcarlo un poquito mejor. En este channel. Esta es una bandera. Bajista. ¿Veis? Porque tiene el poste bajista. Y miren el tamaño de este poste. Viene siendo. Casi el tamaño de la. De la bajada. Cuando rompió. Aquí hubiera sido todo un punto de entrada. En la bajada. Por ejemplo. Miren una que estamos ahora. Que nos gusta. Que es Pets. Vamos a comprimir. El gráfico. Y miren lo interesante. De esta área. Forma. Style. Lo puedo hacer un poquito. Si le hago clic derecho. Sobre la línea. La puedo hacer más gruesa. Ahí me gusta. Aquí se puede ver más detallado. Ok. Así que aquí vamos a ver. Techo. Bueno. Miren como rompe. Este techo. Pero miren. Este fue un techo que. Había hecho. En el 2016. Y ahora está sirviendo como. Como piso. Algo que nos gustó. En este. Miren como. Piso. Lo rompió por unos. Cuantos centavos. Y ahora regresó. Y lo hizo un martillo invertido. Con volumen. De compras grande. En una área muy fuerte. Este también tenía divergencia. En lo que habíamos prendido. Semana pasada. Voy a poner aquí. Perdón. Not Bars. Indicators. Y van viendo como van poniendo todo junto. Lo que. Hemos ido aprendiendo. Miren. Bajo más bajo. Bajo más. Alto. Divergencia. Así que aquí lo que. Empecé a ver. Divergencia. Diciendo que quiere cambiar de dirección. En un piso. Con volumen. Un martillo invertido. Bastantes señales. Que quiere subir. Y miren la. La otra vela que hizo. Después que hizo el día. El martillo invertido. Una. Dos. Tres velas dentro. Después de cuando la siguiente vela. Se mantiene dentro. Pero es lo que se llama. Un harami. Ok. Y hoy está rompiendo. El harami. Así que. Todavía podrían entrar en este. En pets. Esta fue una que le damos en options. Y que acaba de dar bastante. En ganancia. Ahora. Para salir. Puedes ver si hay un. Techo interesante. A ver si. Por ejemplo aquí. Puedo marcar. Esta área. Perdón. Vamos a marcar aquí. Piso. 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 Techo. Así que. Siempre como piso. Como piso. Como piso. Techo. Así que obviamente. Un lugar donde podría. Antes que llegue a ese lugar. Es retirar ganancia. Porque si esto empieza a subir. Ahí podría chocarse. Que ha sido un. Piso. Un techo. Que ahora es. Interesante piso. Si voy a marcar. Mi otro nivel. Perdón. Ahí cambio. Dirección dos veces. Aquí. Chocando una vez. En este techo. Chocando dos veces. En este techo. Ahí tenemos otro. Techo. Perdón. Ok. Ahí chocó. Una vez. Dos veces. Tres veces. En este techo. Ok. Así que. Pets. Ahí. Miremos los que estamos. Que nos gusta ahora. Por ejemplo. Facebook. Otro muy buen. Lugar. Hay. Revolto dos veces. Así que. Vamos a marcar una línea. ahí podemos tirar en el pasado aquí había cambiado donde estamos ahora miren este miren como este era piso 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 y agradece por eso esta área es bien importante aquí hizo el rompimiento de canal que venía bajando nos hizo el patrón de reversión el doble piso y aquí está rompiendo el doble piso por eso creo que va a haber una movida masiva en facebook cuando rompa este techo es otra cosa clave que cuando rompe los techos casi siempre hay movidas interesantes casi como romper un canal como en esta zona la cigarra esta en este techo queda un piso 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 que ahora esta siguiendo como en un techo ok miremos esto fue el viernes que me gusta bastante o lo primero que pueden ver obviamente es es divergencia en el MACD masiva ahí ahí como como estaba diciendo que quiere cambiar de direccion y aquí habiamos tenido por ya por varios meses desde octubre este canal el viernes lo rompio así que estamos rompiendo de un canal con divergencia quiere ir a la a la alza ahora donde están los soportes y resistencias de esto podemos ver antes había un rango comprimido ahí aquí perdón esto fue interesante miren esto es lo que llamamos un box una caja cuando se pone bien comprimido en un rango y miren la última vez que rompió ese rango este rango duró de noviembre hasta casi agosto la próxima año y cuando lo rompió tuvimos movida de veinte dólares hasta ochenta y ocho dólares así que aquí otra vez tuvimos un rango ahora su primer techo es aquí piso piso rompió así que aquí estamos un diecinueve normalmente tiene bastante para llegar a su primer techo aquí arriba nos hizo doble techo miren como rompió el bajo el doble techo lo voy a probar ahora ha sido excelente punto de entrada a la baja ya estaba bajando pero nos hizo el patrón de reversión aquí arriba ahora tenemos divergencia saliendo de este canal aquí aquí tenemos buen espacio hasta su primer soporte miren 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 ejemplos de aquí donde estaba también atrapado dentro de niveles de soporte y resistencia 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 miren aquí como el engaño hizo como si quería salir de este rango rango y regresó y ahí rompió el otro lado del rango vienen rompiendo el otro lado del rango con con un kicker ahí va a ser excelente el lugar de entrar a la baja vamos a ver Hertz como esta en este canal inmenso inmenso que digo que este nos puede dar el año cuando rompa ahí creo que va a haber movida masiva cuando rompe miren este poste y esta es un área de lateral los canales de soporte y resistencia a ver lo mismo que estamos hablando llega al bajo llega al bajo soport 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 resistencia resistencia miren cuando llega a la parte alta del rango se da vuelta en la parte del rango y lo mas tiempo que se mantiene mas es la la corrida aquí puedes medir como siempre hablamos cuando hay un impulso antes lo convierte en un bull flag una bandera de toro por ejemplo así traducido y casi siempre el tamaño de la bandera que aquí se fue de 8 a como 26 dólares estamos hablando como 16 dólares que podría ser la proyección cuando rompe caminar unos 16 dólares aquí vimos un techo verdad y se convirtió en doble techo y rompió el último bajo porque simplemente un doble techo es lo que hace antes de romper el último bajo ahí miren ahí uno rompe el último bajo ahí cuando dice que se revertió le esta rompiendo un piso anterior miren y aquí ya tuvimos un doble piso ahí miren como viene una vez dos veces ahí si que es un piso ahí si quiero ver techo puedo empezar a marcar y buscar y busco áreas obvias obviamente que haya dado varias veces una dos veces aquí hay una un va a ver una área obvia hay que había piso piso y ahora se va a convertir un techo y este era un doble piso que rompió el rango el último techo aquí si yo miro aquí hizo techo techo que quiere decir rompió y ahora lo está usando como un piso para ir a la falsa a ver una buena pregunta me dice como o con que puedo confirmar un rompimiento falso, casi rompimiento falso es muy duro trata de ver lo que lo haga antes de lo que lo este, pero por ejemplo aquí que estamos viendo divergencia doble piso y de ahí rompe este techo ahora si este va a ser un rompimiento falso va a entrar dentro de la de la zona rápida porque solo rompe por un engaña y regresa vamos a ver ebay otro trade de ebay va caminando miren el doble piso y cuando hace el doble piso casi siempre marca el otro lado va a tener el techo porque hizo aquí hizo aquí así que entonces hace doble techo tiene que romper el último techo como aquí este punto de entrada ya va caminando ahora si vemos a donde hay un techo donde está acercándose ahora tendría que ver si puede romper este techo ah pues si este es uno que era piso chocó aquí piso piso aquí se convirtió en techo y aquí tenemos que ver si es un techo miren como la primera vez vino y muchos tomaron ganancia y ahora regresando lo está probando otra vez algo interesante ahí también está lo que aprendimos la semana pasada que es simplemente un techo y un piso importante el 200 promedio móvil ahí lo voy a poner como rojo que ya lo rompió regresó ahí sí que está arriba del 200 y ahora solo tiene ese techo a ver si rompe ese techo tiene más campo piensa que es como una defensa en fútbol americano o en soccer el tiene que pasar a esa defensa si pasa a esa defensa tiene campo libre hasta que llegue la otra defensa vamos a ver más ejemplos ahí por ejemplo me damos apple siempre a la gente le gusta analizar apple comprimimos apple comprimimos y nos gusta buscar áreas que han rebotado en el pasado así que por ejemplo ahí podemos ver que era un piso y ahora está sirviendo como chocó una vez dos veces ahora viene chocó la tercera vez regresó mira como hizo un kicker por debajo como si iba a romper con un gap down y ha regresado dentro así que eso es una señal falsa que esto lo bueno es es duro detectar cuando lo van a hacer pero cuando ya miras que lo hicieron fuerte señal que esto quiere ir al system y aquí nos dio otro kicker así que apple está en buen lugar de compra ahí les voy a poner un parámetro muy bonito lugar de compra ahora si miro otros lugares de soporte entonces es trendline horizontal lines eso puede ser en dos lados había un piso así que este área cuando estaba cayendo si tú estás aquí atrás si tú dices apple está cayendo ¿a dónde puede rebotar? tenía dos lugares fuertes para rebotar encima siempre lo que yo enseñé la semana pasada siempre quieren donde hay los brincos de precio especialmente donde empieza el brinco marcarlo como un nivel miren como aquí hubo el brinco de precio a donde hizo el brinco de precio ahí lo quieres marcar como un nivel de soporte así que apple ¿qué confirmantes tenemos? eso es lo que tienes que preguntarte cuando estás pensando comprar cualquier acción ok decir ¿qué confirmantes tengo? si no tienes dos o tres confirmantes no debes estar comprando así que aquí vemos que tenemos un piso tenemos una divergencia ok tenemos un kicker así que tenemos tres confirmantes ahí miren aquí arriba cuando apple hice este miren como había hecho techo piso techo piso techo aquí hizo el doble techo entonces ok si rompe el piso después del doble techo esa es la entrada aquí ya la había hecho rompimiento con una vela bajista ahí esto se me va para entrar en un put a la baja Apple obviamente las líneas estas también si tú compras aquí y tú dices ok si regresas al 200 ahí es una buena meta antes del 200 del 200 promedio móvil ok retirar una renancia miren aquí buen ejemplo vamos a marcar vamos a marcar uno dos tres cuando lo rompió este había sido un techo importante viene lo rompe y aquí lo usa como un piso y tenemos la movida a la alza ahí y el precio estaba arriba de la línea roja que te dice que hay una fuerte línea de tendencia vemos unos cuantos más amazon lecciones de amazon aquí ha hecho un canal que simplemente es un lugar de soporte y existencia miren como vino techo piso techo y así lo hizo dos veces es un lugar la tercera vez hasta que no rompan de este soporte de existencia en no no estás viendo trade en amazon ahora miren aquí el precio bajando el MACD subiendo ok precio bajando MACD subiendo ese es aquí venía el poste buen señal de continuación recuerda que había divergencia de de reverso y había divergencia de continuación y este es fuerte de continuación que probable va a continuar yendo a la baja vemos la tenemos TTWO este es otro trade que este es un PUT ¿sí? 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 poste soporte resistencia soporte resistencia ¿sí? aquí están este channel pero aquí lo vemos lo mismo el precio bajando el precio subiendo el MS ACD subiendo que es fuerte señal de continuación a la a la baja y este creo que lo que lo va a tumbar si vamos a earnings whisper vamos a ir aquí a earnings whisper es una página donde puedes ver las fechas que van a entregar sus estados financieros al público está cargando un tan dentro ok siempre es un fuerte lugar donde puede bajar ahí el día que puede bajar el mercado fuerte marcando los niveles de esto te ayuda a encontrar también lo que habíamos aprendido la semana pasada los patrones de reversión porque miren el doble techo ahí fácilmente lo viste el techo techo entonces tú dices adónde es el último piso que tiene es aquí así que si rompe este nivel cuando viste este doble techo tú dices ok si rompe este bajo el último bajo ahí es un buen lugar de reversión aquí lo rompió lo retesteo lo retesteo así que ahora podía entrar en cualquiera de estos retesteos bajó esa es tu primera bajada casi siempre te da dos bajadas el cambio de dirección hace la bajada descansa porque tuvo una bajada fuerte descansa y de ahí va la baja aquí ya cargó la página ahí podemos ver febrero 6 ahí sé que próxima semana ese viene siendo que el jueves próximo febrero 6 miércoles próximo a las 7 de la mañana así que ese es un día bueno creo que lo va a tumbar el precio este es uno que estamos vigilando los Vegas Sands vamos a marcar aquí nuestros pisos piso 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 tres veces toca ese lugar piso 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 ahora que hacemos marcamos los techos anteriores antes que hizo el patrón de de reversión este es su último techo así que tiene que romper también vemos ya piso igual divergencia piso 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 así que si rompe aquí este techo ahí tenemos una compra bonita también viene saliendo de este wedge que es patrón de reversión triple piso patrón de reversión sale aquí y ya está listo para caminar a la alza ahí tenemos bastante así que este es uno que definitivamente quieren estar vigilando ahí para comprar martes y apple el 29 que muy probable van a ser positivos aquí puedes ver la expectativa de el público basado en el gráfico también van a ser positive en enero tienden a ser positivos amazon tiende a caer los eneros si miras el seasonality la que aprendimos de los patrones que se repiten ahí mcdonald's mcdonald's posiblemente marcando este techo ok si vemos ahí mcdonald's marcando este techo a donde tendría que romper el último bajo y esto es clave si rompe ese sería muy interesante para jugar porque miren como techo hecho aquí rompió con un kicker eso es lo que se llama el breakout porque no rompe un techo con un gap y aquí lo vino miren como regresó a este lugar ese es otro patrón que llamamos las torres gemelas fuerte bajada fuerte subida ok fuerte bajada fuerte subida fuerte candle reverso en esta área sobre un piso y subió bonito de 1.70 casi 1.88 ahora si este mercado viene hace el doble techo aquí aquí ya te está dando potencial cambio de dirección y miren aquí gapa la alza y regresa como se llama ese patrón a ver si se recuerda cuando brinca la alza y lo regresa como se llama ese patrón y que significa bajista o alcista correcto muy buen victor ese es un dark cloud cover es muy bajista este es el inverso del piercing pattern aquí tenemos piercing pattern y es muy señal bajista estamos teniendo divergencia piercing pattern esto sería bonito solo con este techo que viene la vez pasada gapa la alza gapa la baja te hizo cuando te hace ese es un patrón muy fuerte miren como brincó a la alza y de ahí brincó a la baja y dejó una vela chiquita en el medio ese es el patrón que se llama abandoned baby abandonado y es muy fuerte señal de reverso ahora regresa aquí hace un piercing pattern fuerte señal de bajista y mcdonald's en un extremo alto divergencia ahora si lo toman con el piercing pattern ya podrían entrar si quieren esperar el reverso cambio de dirección sería aquí cuando rompe el último de abajo lo que va a reportar mcdonald's earnings januari 30th ahí sí que en dos días, si acaso los grannis van a estar ¿qué dice en el mes? ahí está todo lo que piensa bajista ese Dark Cloud es muy poderoso, solo por el Dark Cloud Cover en un techo con Divergence esa es muy muy poderosa señal bajista ahí en McDownds este no lo había visto bueno que lo vimos aquí tenemos traits como éste Piercing Patterns y Dark Cloud Covers como digo son muy potentes lo único que podemos llamarlo negativo de ahí es que no ocurren tan frecuente, miren éste Yum, que esta es la empresa Yum es los dueños de Taco Bell, Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut esos tres, miren aquí techo techo y ahí sirvió como un piso piso, piso, piso piso este es un techo fuerte que ha servido como un piso fuerte ahora miren aquí y ahí como ha hecho este es un banderín es lo que habíamos aprendido en la suite porque tenía el impulso bastante straight para ganar dinero este mes miren ahí miren ahí hay que tener paciencia para que dé la entrada coste fuerte, ahí el impulso se mantiene lateral si rompe aquí, que está muy cerquita ahí podríamos tener una bonita entrada en Yum en Yum ahora así que ésta es la lección de soporte y resistencias